Yo no sé quién pierde de más, a quien está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Chiquititas Te lo tengo Pero te vas a arrepentir cuando veas que no está Su riqueza comparará con lo que a ti te di